El Gobierno de España presentará unos presupuestos de reconstrucción social y económica y que queremos contar con el apoyo y la colaboración de todas las fuerzas políticas para su aprobación. Les repito, estamos hablando de reconstruir económica y socialmente nuestro país. Tiempo ahora para hacer oposición. Estaremos, o estamos, mejor dicho, al principio de la legislatura y lo haremos cuando hayamos superado el virus y evaluado el impacto económico y social de esta emergencia. Por tanto, presentaremos unos presupuestos de reconstrucción social y económica una vez acabe la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. Deberán ser, señorías, unos presupuestos generales extrasociales. La evidencia y la experiencia a lo largo del pasado siglo, del siglo XX, nos demuestra hacia qué dirección debemos ir y hacia dónde no tenemos ni debemos ir. Debemos ir hacia la protección y la seguridad de nuestro estado del bienestar, hacia el fortalecimiento de los servicios públicos y de nuestro sistema nacional de salud, hacia la defensa de nuestra economía y la protección de nuestras familias y de nuestras empresas. Unos presupuestos de reconstrucción social y económica destinados a brindar seguridad y protección al conjunto de la ciudadanía. La ciudadanía ha de sentirse segura. Nadie puede quedar atrás y nosotros, en nombre de todos, en representación del Estado, tenemos que garantizarlo. Podemos garantizarlo. Gracias. 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 Gracias.